Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. Nos duelen mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia, pero en la actualidad, afortunadamente, esta tiene una tendencia a la baja. Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. Nos duelen mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia, pero en la actualidad, afortunadamente, esta tiene una tendencia a la baja.